... Buenas tardes, mucho gusto saludarlos. Mucho gusto. Mucho gusto, señor gobernador. Bienvenido a la barrio. Mucho gusto, señor licenciado. Barrios históricos, eh. Qué gusto nos da. Sí, qué bueno, qué bueno. Mucho gusto, señor gobernador. Nos da mucho gusto. Deseo aquí con nosotros. Deseo cuarto, ¿cómo están? Bienvenido, ¿cómo están? Ay, licenciado. Mucho gusto dejando por aquí también visitándonos, eh. Muchas gracias. Bienvenido al barrio histórico. Barrio histórico, barrio gobernador. Muy bien. Nos da mucho gusto. Gracias, señor gobernador. Gracias, señor gobernador. Gracias, señor gobernador. Sobre el tema de las prepas populares, gobernador, ¿qué se va a hacer ahí? Miren, las prepas populares son instancias que dependen de la Universidad Autónoma de Guerrero. Ellos les dieron el reconocimiento oficial desde hace muchos años. Cuando así sucedió, quienes formaron este tipo de planteles expresaron que eran las prepas del pueblo y que el pueblo mismo las mantendría con aportaciones de padres de familias y de otras instancias. Nunca se les había dado un subsidio. Yo el año pasado les autoricé 10 millones de pesos, que desde luego resultan insuficientes para cubrir toda la demanda. Sin embargo, el antecedente, te reitero, es que no habían recibido este tipo de recursos. Pero la universidad no tiene recursos para subsidiarlas. Ciertamente, y por eso le dimos este apoyo. Entonces, a partir de ahí, se genera un conflicto entre dos o tres de las expresiones que se han puesto a la cabeza de las preparatorias populares. Entonces, cuando yo les entregue estos recursos, fue una de mis recomendaciones. No se vayan a confrontar que el recurso no sea motivo para que los divida, sino al contrario, para que puedan tener mejor capacidad de atender a los jóvenes. Mi propuesta es muy clara. El año que viene vamos a incrementarle, no en la proporción en que ellos lo plantean, desde luego. Porque es un asunto que tengo que llevar a la federación, para ver de qué manera se puede regularizar el funcionamiento de estos planteles. Y le entregaré lo que aprobemos en el presupuesto a la Universidad Autónoma de Guerrero. Y que sea la propia universidad quien haga la distribución de los recursos, sin ninguna intervención, sin ninguna injerencia del gobierno. La reunión con el PRD posiblemente se produzca en esta semana que viene o en los primeros días de enero. ¿Cómo se lleva el 2012, gobernador? ¿Y cuáles son los proyectos? A Tambor Batiente, trabajando intensamente por Acapulco, por Guerrero. Me parece que la visita de ayer nos alienta mucho a la presión presidente como gobernador. Sobre todo porque hizo compromisos muy específicos de apoyar más los programas sociales, de fortalecer más el operativo en materia de seguridad. Y obviamente también de atender no solo al puerto, sino al resto de la región. ¿Un año de retos difíciles? Un año de difíciles, de muchos retos, un año complicado, por muchas razones, pero sin embargo no nos desanima, sino al contrario, nos compromete más a seguir trabajando. ¿Qué planes para el 2013 proyectarán que sea positivo? ¿Dependentemente de la altura que viene en el contexto? ¿Y cómo es el presidente como gobernador que se ha proyectado para el 2013? Sí, en el 2013 vendrán, no tengo la menor duda, muchas cosas, muchas cosas mejores. Y con relación a lo de la policía única, es un tema que platicaré con los presidentes. Ayer anuncié yo que habré de sugerirles un convenio, pero siempre en el marco del respeto irrestricto a la autonomía municipal. ¿Para cuánto espera completarlo en el mismo enero? En enero vamos a proponer la firma de este convenio. ¿Y sobre la oposición que hay al Macro Funnel por algunos de los que se lo dejó ya de revisar más? ¿Por lo tanto en el centro de los que se lo dejaron? Han sido atendidos todos y hemos, a través de la negociación, llegado a acuerdos. ¿Y los separos que están presentando? No los conozco, pero si hubiera alguno, pues siempre es mejor el diálogo. Vamos a ver al señor obispo. ¿Y el señor obispo para que se hagan? Es una reunión de fin de año para darnos el abrazo y desearles lo mejor. Ya me da una llave, ya no la pregunto. No me da una llave, ya no la pregunto.